Bueno, estamos de vuelta, esto es Red de Salud y ahora vamos a hablar de un problema que lamentablemente debemos de convivir hace muchos años. Hablamos del mal de Chagas, es algo que definitivamente no hemos logrado erradicar totalmente. Sabemos que la higiene es fundamental para justamente evitar que la vinchuca pique y transmita el mal de Chagas en las personas, que esto muchas veces tiene que ver con una situación socioeconómica de casas de barro, de techos de paja, donde se aloja la vinchuca y donde lamentablemente hace sus nidos y después a la noche, mientras que no nos damos cuenta, nos pica. Inclusive muchas veces no notamos esta picadura y no se toman los recaudos pertinentes. Y después vienen los problemas, por ahí más a largo plazo, que tienen que ver con los problemas de insuficiencia cardíaca. Pero hay un gran tema que es el embarazo, que pasa con aquellas mujeres que tienen mal de Chagas y efectivamente transmiten esto a sus bebés. Presentamos el tema en este pequeño informe, pero enseguida vamos a estar hablando con un especialista al respecto. La enfermedad del Chagas puede ser transmitida de madre a hijo durante la gestación. Por eso es muy importante el análisis para comprobar si la madre está infectada y así tratar adecuadamente al recién nacido. El Chagas puede no presentar síntomas y por esto es necesario que todas las mujeres embarazadas se realicen el estudio de comprobación. La prueba se realiza con una muestra de sangre, como la de cualquier análisis clínico, y es gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Es impresionante la cantidad de cosas que definitivamente no sabemos respecto a la salud y a los cuidados de la salud. Especialmente cuando por ahí directamente no estamos con esa alarma porque no está la vinchuca, por ejemplo, aquí en la capital federal. Pero sí existe esta preocupación, especialmente en los países del norte. Por eso es que hemos invitado al doctor Héctor Freilich, que forma parte del programa nacional de Chagas y que sabe muchísimo. Y vamos a hablar de un momento tan especial como en el embarazo y todos los cuidados que hay que tener. ¿Cómo le va Héctor? Bienvenido. ¿Cómo le va, Dolores? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no tenía la menor idea que el Chagas se transmitía, la mujer embarazada la podía transmitir al bebé. ¿Esto es así? Esto es así, es más, el maravilloso investigador que descubrió la enfermedad de Chagas, que se llama Carlos Chagas, que es un brasilero, llegó a demostrar en el año 1909 que el Chagas podía transmitirse a través del embarazo. A partir de ahí, bueno, empezaron toda una serie de conocimientos sobre la enfermedad y es una enfermedad que lamentablemente estuvo como olvidada. Digo estuvo porque en este momento en nuestro país se están haciendo muchas acciones vinculadas a distintos aspectos de la enfermedad de Chagas. Y uno de los cuales estamos particularmente abocados es a la detección, al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad de Chagas congénita. Perfecto, o sea, que los controles del embarazo también permiten, al igual de darnos cuenta de una cantidad de cosas en el momento de embarazarnos, también saber si esa mamá está infectada para evitar que transmita el mal de Chagas al bebé. Exactamente, es más, esto es una ley, en el año 2007 se hizo una ley nacional de Chagas, en la cual está eso estipulado que todas las embarazadas de nuestro país deben hacerse el estudio serológico para la enfermedad de Chagas como para otras patologías como la sífilis, el VIH, etc. Perfecto, y esto es un simple análisis de sangre, esto forma parte de la rutina, tenemos que tener como la alarma encendida si vamos a una obstetra en el hospital y no nos lo pide. Digo, son cosas que también nosotras las mujeres debemos de saber. Está muy bien su pregunta. Eso es una norma, de todas maneras a veces los médicos nos olvidamos. Sí. Entonces es muy bueno que la embarazada tenga conciencia para exigir la realización de ese estudio. Ese estudio nos permite saber si esa embarazada tiene o no tiene la enfermedad de Chagas. Sí, perfecto. En el caso que tenga la enfermedad de Chagas hay que hacer varias cosas. La primera de todas es estudiar al recién nacido próximo a nacer. Hay métodos parasitológicos que permiten rápidamente detectar en cerca del 80-90% de los niños que nacen con Chagas, rápidamente, en el momento que, antes del alta, saber si tiene Chagas o no tiene Chagas. ¿Y en qué modifica eso? ¿El tratamiento? ¿Por qué es tan importante tener esta información lo antes posible? Bueno, como toda enfermedad infecciosa o como cualquier otra enfermedad, cuanto más precoce sea el diagnóstico, mejore la respuesta terapéutica. Perfecto. Nuestra experiencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, digo una porque yo hice toda mi trayectoria como médico, tenemos más de 500 chicos con Chagas congénitos detectados en la Ciudad de Buenos Aires. Y se curaron cerca al 100% de los chicos. Otra cosa importante, ya que mencionamos esto y que usted lo mencionó hace un ratito, la enfermedad de Chagas no solamente está en las áreas rurales donde están esos ranchitos con techos de páginas. La enfermedad de Chagas está urbanizada. Esto significa que por migración de personas que viven en área endémica van a las ciudades. Claro, obvio. Si no, no habría una cantidad de casos congénitos como lo hay, por ejemplo, aquí en la Capital Federal. Son las personas que viajan de otros lados y que vienen a tener a sus bebés por ahí a centros urbanos y ahí aparecen los casos. No solamente a tener el bebé, sino que viven acá y están radicados. O que viven acá, claro, por supuesto. Para tener una idea, en los bancos de sangre de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre un 3 y un 4% de donantes tienen Chagas, para tener una idea de la magnitud de personas infectadas que hay. Pero eso no nos tiene que alarmar, porque si el sistema de salud trabaja en tiempo y forma, esos chicos deben ser detectados, tratados y se curan. ¿Cómo es el tratamiento? Perfecto. ¿En qué consiste para justamente llevar conciencia y que esta información sea válida para esas mamás y que hagan los deberes y que sepan complementar con todos estos estudios para tratar de justamente proteger a sus bebés? Bien, en principio el diagnóstico y el tratamiento son gratuitos. Sí. Esto es una cosa importante de recalcar. Por supuesto. Con el tratamiento para la enfermedad de Chagas tuvimos algunos conflictos. Por eso la Organización Mundial de la Salud la nombró dentro de las que se llaman enfermedades olvidadas, porque la industria farmacéutica no se ocupaba, muchas veces los gobiernos se ocupaban, pero se está dando un fenómeno de reversión de esto. En nuestro país actualmente hay un plan que nosotros creemos que si se cumple paso a paso, alrededor del 2016, vamos a tener controlado definitivamente la enfermedad de Chagas. Respecto al medicamento que vos me acabas de preguntar, había dos grandes laboratorios de la industria farmacéutica mundiales que producían los dos únicos remedios para el Chagas. Y esos dos laboratorios discontinuaron su producción porque no les resultaba rentable. Claro. Afortunadamente un laboratorio argentino de la industria nacional asumió eso y en este momento se está produciendo uno de esos dos medicamentos cuya marca registrada es el Benidazol. O sea, la droga es el Benidazol y un laboratorio lo está produciendo en nuestro país. Perfecto. Yo me refería a en qué consiste el tratamiento para también desmistificar o sacarle temor a los padres que piensan que a partir del diagnóstico el chico se tiene que someter a toda una cantidad de situaciones a los que le huye, ¿no? Bien. Entonces que en realidad el tomar una medicación por un tiempo determinado que va a hacer que ese chiquito evolucione correctamente. Exactamente. Uno de los inconvenientes para tratar a los chicos con Chagas congénitos que son chicos de 3 kilos, 3 kilos y medio, era la formulación de los productos. Porque hasta ahora lo que teníamos eran comprimidos para adultos. Claro. Entonces era muy difícil el fraccionamiento para que los chicos accedan fácilmente al tratamiento. En este momento este laboratorio que va a producirlo en nuestro país que ya empezó a ser la primera línea de producción preparó comprimidos de acceso para la edad pediátrica, lo cual nos facilita mucho la posibilidad de ofrecer el tratamiento. ¿Cuánto dura un tratamiento? El tratamiento son dos meses, 60 días y lo importante es que el tratamiento debe ser supervisado. ¿Esto qué significa? Que el niño o la diada madre-niño debe concurrir periódicamente durante el tratamiento para el control de lo que se llaman efectos adversos. Sí. Todos sabemos que todo medicamento tiene efectos adversos. Si uno lee el inserto de los productos, nadie quiere tomar ningún remedio. Obvio. Pero los efectos adversos, y este es otro dato muy importante para que la gente lo entienda, cuanto menor es la edad del niño que recibe el tratamiento, menos efectos adversos tiene. Fenómeno. Entonces, de todas maneras, esos dos meses de tratamiento deben ser supervisados y controlados significa que tienen que tener visitas periódicas al médico para el control. Ahora, ¿qué pasa si existe la posibilidad de que en esos dos meses el chiquito no evolucione correctamente? ¿Esto significa que no esté curado de esta enfermedad? ¿Este tratamiento se repite en otra instancia o cómo es el proceso? Sí, la pregunta es válida. Afortunadamente, esta situación médica sucede muy raramente. Buenísimo, entonces. Entonces, yo creo que el concepto, porque sería hablar de una excepción. Obvio, no, no, pensé que por ahí se desarrollaba o por ahí había casos donde se dilataba o que era más resistente o al no detectarse tan tempranamente, esto podía perjudicar el tratamiento del chico, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en lo que uno puede llamar fracasos del tratamiento, en general fue porque la madre no le dio el medicamento. Perfecto. O el chiquito vomitaba y dijo, no se lo doy más. Está bien. Pero si uno hace una buena concientización a la madre de la importancia del tratamiento en ese momento, nosotros conseguimos lo que uno llama una buena adherencia al tratamiento. Si uno consigue una buena adherencia por parte de la madre, el tratamiento se hace. Bueno, ha quedado clarísimo y esto es muy importante. Casi como la vacunación, este control previo de si estamos o no estamos infectados y si tenemos y no tenemos el mal de Chagas, va a modificar de manera sustancial la salud de nuestro bebé. ¿Por qué? Porque podemos tomar la decisión correcta. ¿Qué significa tomar la medicación o hacer un tratamiento específico que permite curar a ese bebé? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta y no hay que pensar que esto le pasa a otros, que también es otro mal que normalmente tenemos y que acarreamos. Esto responde a una realidad en otro lugar. Si no, como nos dijo el doctor, que es un especialista en el tema, esto migra, esta situación se puede trasladar a otras zonas, con lo cual este riesgo existe, está latente y en la medida que todos nosotros no tomemos las responsabilidades adecuadas, no vamos a poder controlar el mal de Chagas. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias a vos por la limitación. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a estar hablando de los distintos mitos que dan vuelta en nuestra cabecita respecto a las distintas formas de anticoncepción. Ya venimos, no te vayas. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños La vigilia que antes que cuente pies dormirá A brillar, mi amor, va a brillar, mi amor, va a brillar, mi amor, va a brillar.